Félix, el cuchillo de la vida Sabido es que los virus o las bacterias generan enfermedades que pueden producir dolencias capaces de acabar con la vida del ser que les alberga. No soy capaz de entender esa lógica. Es un derroche total de energía, de vida. ¿Qué lo hacen? ¿Cuál es el motivo? Un día, escuchando a mi maestro, me despertó a una nueva realidad. Como no lo había visto antes. Toda superpoblación conlleva una extinción a gran escala. Y el ser humano está a punto de conseguirlo. Félix Rodríguez de la Fuente fue y es uno de mis grandes maestros. Cuando yo aún era un niño y empezaba erróneamente a sentir y comprender que no era como los demás, Félix llegó a mi vida como un caldero lleno de posibilidades que alimentó mi ilusión y mi esperanza. Y hablando de animales, fui capaz de transformarme por dentro. Era un chamán de las emociones, de los sentimientos. Su fauna, sus pirámides tróficas, sólo eran el anzuelo. La excusa perfecta con la que llegara al alma de cada persona para transportarnos a un saber mucho más importante. Un mensaje global. El de pertenencia a un entorno. Esencia de una especie, la nuestra, entroncada a fuego con un planeta que nos alberra, que respira vida y que está en grave peligro por nuestra culpa, colisionando el caos y la extinción de vida. Me enorgullece pensar que sigo los pasos de mi maestro, humildemente, pero orgulloso de pensar que no dejo que esa estela se pierda en el tiempo. Cada vez que publicamos un libro, regalamos cuentos o damos una charla a alumnos de colegios, descubro en los ojos de esa gente la llama de la esperanza, las ganas de intentarlo una vez más. Mi anzuelo, mi enfermedad, mis vivencias y la manera de entender la vida que todas ellas me han regalado. Por eso es importante lo que hacemos. Porque generamos luz en la mirada apagada de la gente. Dependemos del hambre de verdad de las personas, de su empatía, de la auténtica, no la que se usa para limpiar conciencias. Por eso sois tan importantes, porque nuestra dificultad radica en la necesidad de la verdad. Félix usaba, como yo, la pasión, la ilusión, la atrafalaxia, para mostrar una verdad transcendental a unas saliendas de que había que dosificarla. Porque pobre de aquel que se sienta depredador de la verdad, pobre del que la necesite para alimentarse, pues ese lleva camino de por vida, de estar en peligro de extinción. Y así, así me siento yo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!